Me hacías el desayuno, tapaste una cicatriz Me follabas dulce y heavy, mi negra como una actriz Me lo hacías duro con besos en la nariz Me hacías de todo, mi negra menos feliz Llego a casa un martes en el asiento atrás de un siroco No conozco al de al lado, ni sé quién es el piloto Yo nunca salgo de la ruina ni mierda tampoco Porque aunque me quite de ella la tengo puesta en el coco Loco, ten cuidado por si te estrellas Porque hay cosas que hay que dejar caer si no quieres caer en ellas Tras tanta boca el chivata diciendo ser amiga Tu silencio vale más que todo lo que me digas Y en la movida, yo no mataría por dinero Si el hambre no me quitase la vida Yo con trabajo, vamos de abajo pa' arriba Os tengo siempre hablando de mí como vuestra piba Mi flow es mágico, yo fuck this Y si las multas de tráfico se pagan con tráfico de hachís Me adelantaban en clase en cuarto curso creo Pero las mejores lecciones las aprendí en el recreo Yo cartones y fe en Dios como abrigo No puedo estar peor de lo que estuve por eso sigo O estás solo, yo en serio te lo digo Esos están con tu beneficio, no están contigo Se juntó en López con el puerco, planchas en puertos Strike 1, strike 2, estáis muertos Quieren que no muevan kilos pero de momento Aquí da más de comer los jokies que el ayuntamiento Quieren ser calles y sé de quién quiere dejar de serlo Dije que vi a ricos con nada y arruinaos contentos Se juntó en López con el puerco, planchas en puertos Strike 1, strike 2, estáis muertos Búscalo más underground que hay por aquí Puta, si no sub my dick, chupa, estamos en la street con lupa Fumo costumarroquí, escuchando gutas Ni si no te llaman es que por ti nadie se preocupa Haciendo money de lo malo, encuéntrame El rap parece sálvame, me cago en él porque es un paripé Solo hay cuatro que le den bien duro y no pierden la fe Yo le vendo al guiri, saco macheles, do you understand? Da igual donde esté, clase y fuerza lo Mercedes-Benz Morir enterrado como sito miñán con billetes de 100 Y el zen como irme del barrio sin salir de él Cama en tu tapel, como estar follando y que te suene el tel Hey, aquí no se anda flex, se anda ok Soñando en Hawái como una estrella de USA, fuck me Quiero dinero, no estar en tu playlist Adicto a multiplicar ceros y pasarme el game Eh, Dios, no me des vida, dame remedios Genio, niño del barrio buscando euros Pienso, un zumo está más concentrado que yo Oye mi bro, soy un fuera de serie jugando serio Se juntó en López con el puerco, plantas en puertos Strike 1, strike 2, estáis muertos Quieren que no muevan kilos, pero de momento Aquí da más de comer los yonkis que el ayuntamiento Se juntó en López con el puerco, plantas en puertos Strike 1, strike 2, estáis muertos Quieren que no muevan kilos, pero de momento Aquí da más de comer los yonkis que el ayuntamiento